Un día antes de que finalice el periodo de exposición pública del nuevo reglamento de honores y distinciones del municipio de Orihuela, Izquierda Unida ha registrado una serie de alegaciones a lo que consideran un atentado contra el principio de confesionalidad del Estado que promulga la Constitución Española. En concreto, a la designación de caballero cubierto por parte del Ayuntamiento, a la organización de la procesión del santo entierro, también por parte del consistorio, a la inclinación de la enseña del Oriol ante un símbolo religioso y a la asistencia obligatoria de la corporación a actos religiosos. El responsable de comunicación de la agrupación local de Izquierda Unida, Carlos Navarro, ha sido el encargado de presentar a primera hora de la mañana ante el registro del Ayuntamiento las alegaciones que aclara no van en contra de la celebración de los actos religiosos, pero sí de la participación de la administración local en los mismos. Si nosotros no estamos diciendo que desaparezca esa procesión ni que desaparezca el caballero cubierto, lo que estamos diciendo es que no sea el Ayuntamiento el que organice la procesión del caballero cubierto ni el que designe el caballero cubierto. Nosotros no entramos a debatir si hay que hacer o no procesiones, si es algo cultural y que está en el acervo de la gente, nos parece bien que continúe, siempre y cuando se respete los principios constitucionales. Si en el caso, por ejemplo, de la procesión del entierro, que hasta ahora la organizaba el Ayuntamiento, que va a ser organizarse por la Junta Mayor de Cofradías o algo similar, pero que no sea el Ayuntamiento o una administración pública la que, confundiendo la separación de iglesias y estados, organice una procesión religiosa.